Ay muy good morning por la mañana Les voy a platicar una pinche historia Una anécdota que me pasó la otra vez Que me puse bien pedo Además de la otra de hecho ni siquiera la iba a contar Porque No se porque pero no me daban ganas de contarla Hasta ahorita que dije pues la voy a contar Porque anteriormente ya subí una Que me pasó en Villajuares Y casualmente esto fue otra vez en Villajuares Ay wey Bueno pues dejenles cuento En esta ocasión no les voy a platicar No voy a decir tanta grosería Porque esa vez que subí la historia De que se me apareció la llorona en Villajuares Yo dije muchas vigas y groserías Entonces Esa historia la subieron a un A un este A una página de youtube De radio en historias de terror Y yo diciendo mis vigas me dio hasta vergüenza Y dije híjuela Están todos ahí platicando sus historias Y yo mi historia con de bola vigas No me dio de madre vergüenza Se llama frecuencia radio Radio álamo oficial Por si gustan ir allí Allí hacen muchas cosas Creo este año también va a haber historias Pero por si las dudas no voy a decir vigas Porque no hombre Luego me da vergüenza Pues un día sábado decidí echarme unas cheves Como ya tenía mucho que no tomaba Dije ah pues bueno Vamos a tomar un rato Tenía como dos meses que no tomaba Y fui a Villa Juárez Y el día domingo me desperté Aquí me desperté Y volteé Y pinche dije ah cabrón No me acordaba Ni como había llegado yo a la casa Dije ah cabrón Que me gustaría Que andaría haciendo Que no supe ni que chingado Ni como llegué Ni nada Y entonces Como que Empecé a hacer memoria Entonces yo me acuerdo Que venía bien pinche pedo Hasta que empecé a hacer memoria Y dije ah cabrón Me acuerdo Que salí a Villa Juárez bien Y en el camino Por donde va la vía Porque está una vía De hecho mucha gente Ya ha visto muchas cosas De hecho le platicé a unas personas Y me dijeron Ah ya hemos visto Que sombras blancas Y pues muchas cosas Y en esta ocasión Pues me tocó a mí Y luego yo me iba quedando así dormido Y de repente volteé Y venía una mujer aquí sentada Pero pues yo venía bien pedo Casi dormido Yo dije a lo mejor vengo con alguien No me acordaba Pero era una mujer Vestida de blanco Con pelo como rojo Y tenía sangre Todo aquí Y yo venía así Pero lejos de Que digan ah que Que me quería hacer daño Algo no De hecho todo lo contrario Yo me venía saliendo De la carretera Porque ya venía dormido Y ella me hablaba Y yo me despertaba Y era del modo que venía Hasta el volante Sentía como que se movía solo No les miento El volante Sentía que Sentía que Y llegué con bien Pero es una cosa Muy extraña Que me ayudó A llegar a la casa Porque de no ser por eso Les aseguro Que yo me haga Me haya pasado Un accidente Me haya pasado Un accidente Si no me haya Ay wey Si ya no me haya ayudado Les aseguro Que me haya muerto A la chingada Neta Me salvó la vida De esa mujer Y ya tengo días Pensando en eso Que pudo haber sido A ver si ustedes Que creen Eso se los voy a dejar A criterio suyo Que creen que haya sido Yo pienso que probablemente Fue la santa muerte Que me cuidó Pero no se ustedes Que no se Si me haya ayudado Alguna atropellada O algún espíritu De los que yo traigo De protección No No tengo idea Porque pues andaba borracho Y a lo mejor van a decir Ay pinche borracho Loco Ya mira visiones Pero no La neta Fue cierto Le doy gracias A lo que haya sido Que me salvó la vida Porque si no Ya me Ya tuviera tres metros Bajo tierra Porque es una cosa De hecho el carro Si traía unos rayones De aquel lado Ya se los pinté Pero si traía Donde me venía saliendo De la carretera Cosa que nunca me había pasado Yo cuando ando así tomado No Nunca me ando saliendo Ni nada Hasta ese día Pero no me dio miedo No me da miedo Simplemente me queda la duda De que Que pudo haber sido Que pudo haber sido Es más Déjenlos llevar Los voy a llevar Al lugar de los hechos En esta pinche carretera Aquí me voy a dar vuelta A la chingada A ver si no me matan Ahora si de al de veras Y aquí es donde Me venía quedando dormido En esta pinche carretera Y más o menos Me acuerdo que por acá Sí Me acuerdo donde Miré la mujer Que venía aquí Así acompañada de mí Y yo Me venía así Todos pinche así Pues ya venía dormido Dije Y me hablaba O me agarraba El volante Y prácticamente Me llevó hasta la casa Aquí mero es Denme sus opiniones Que creen que haya sido Que creen que fue La santa muerte Fue una parecida Porque la mera verdad Pues yo no sé Ni que fue Pero como quiera Le doy gracias Porque pues me salvó La vida Aquí mero es la vía La famosa vía Donde se aparecen Muchas cosas Mucha gente Se le han aparecido Cosas Y yo pues A mí ya se me apareció Ahí está Es la maravilla Aquí más Lo han asustado aquí Que se reporte Bueno Espero que les haya gustado Este Mi historia Yo como quiera Ya me voy al polvo Maldito A tragar Porque ya hace hambre Ya es tarde Y le van a decir Este pinche loco Que está grabando Ahí nos vemos Vamos